Excelente amigos, bueno, hoy en nuestra sección de Siempre a la Moda, Débora Cartidón nos presenta una colección de trajes perfectos para las fiestas que ya se avecinan. Vamos a verlas. Muy buenos días amigos, así es, bienvenidos a nuestro segmento Siempre a la Moda. En la mañana de hoy nos hemos trasladado a Plum Boutique, ubicada aquí en Sochville Plaza, en la carretera número 2 en ruta hacia Bayamón, para mostrarles una colección lindísima, ya que se avecinan las fiestas y todas queremos vernos fabulosas, así que disfrútenla. Shakira nos presenta este espectacular vestido en color marfil sobre un fondo crema muy pálido. Vemos el encaje precioso alrededor de la silueta con una falda corta, el escote es en forma de ángulo dejando un hombro al descubierto y fíjense que le hemos complementado con accesorios muy lindos como este brazalete con piedras en turquesa y crema sobreplateado, haciendo el juego con las lindas pantallas largas también con la misma piedrería. Es un vestido muy bonito para una fiestecita y para salir a una cena elegante. Con motivo de las fiestas que se avecinan, el brillo acapara toda la atención, de ahí este bello vestido que nos presenta Viviana en lamedorado. Fíjense que espectacular el escote en forma de V que luce nuestra modelo con la falda corta, vaporosa. El mismo volante se destaca en el área del escote con los spaghetti straps o tiritas doradas que hacen el juego perfecto con los brazaletes y con las pantallas que son unas espectaculares argollas. Ambos tienen rhinestones que son otro elemento importante para combinar con estos brillos. Muy linda nuestra modelo. En esta temporada veremos el estampado de animal porque es otra tendencia importante. Aquí lo luce nuestra modelo en este espectacular jumpsuit, cuyo pantalón es en negro. Fíjense que es de pierna ancha, muy vaporoso, bonito. Y en el área del torso vemos ya a raíz de la cintura, junto con este espectacular cinturón en piel, toda esa área del estampado asimétrico con el escote en diagonal amarrándose sobre el hombro. Para la mezcla de texturas hemos añadido estos bellos aretes con rhinestones que hacen el juego con el brazalete en piel y las perlas. Se ve sensacional y moderna nuestra modelo. El rojo es otro de los favoritos para esta temporada. Fíjense en este vestido espectacular con este cruce en el área de la espalda que luce nuestra modelo. Cruce que se traduce en todo el drapeado alrededor de la cintura, haciendo realzar lo finito de su silueta. Fíjense que la falda es muy vaporosa, en un largo asimétrico, hasta tres cuartos de la pierna. Y es un vestido precioso, de muchos usos, porque no solo lo podemos cruzar de esta manera, sino también dándole otros estilos detrás del cuello, etc. Pero nos pareció que esta era una forma muy sexy y elegante. Para darle un toque de color se ha acentuado con el bolso en negro minimalista y el detalle de la sortija grande con la piedra en onyx. Está muy de moda todo lo que es la pedrería grande para esta época y eso armoniza perfectamente con sus pantallas. Amigos televidentes, espero que hayan disfrutado de esta linda colección que pertenece a Plum Boutique, ubicada aquí en Soshville Plaza, con el teléfono 787-782-2221 y el horario de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Aquí encontrarán una inmensa variedad de estilos y ropa para todas las edades y todos los tamaños. Y hablando de variedad y de belleza, les voy a presentar a nuestras modelos. Son ellas, Shakira y Viviana, ambas talentos de Deborah Cartideu Estudio y Agencia de Modelos, anunciando nuestros cursos de refinamiento, belleza y modelaje para chicas desde los 4 años, para las jóvenes preteen, las adolescentes y los adultos. El número a llamar es el 787-766-4977 o visitar la página web www.deboracartideu.com. Recuerden que estaremos próximamente junto a ustedes aquí en Noticentro al amanecer para que continúen siempre a la moda. Así que no se lo pierdan, será hasta entonces. Chao. Gracias.